Que bonito este día que está Tengo como un sueño, ¿qué será? Ay, vea, ya está mi amigo Pirri Hace tiempo que no lo veo, voy a saludarlo Oh, mi mamá, ¿cómo está? Bien, jovenazo, bien, vea, oiga por aquí Lento, hace rato que no lo veo usted No, hace rato que no nos habíamos divisado, ¿no? ¿Qué es de su vida? Yo bien nomás, bien nomás, oiga, le cuento que me dediqué a la política ahora ¿A la política qué es? ¿Que está loco usted? Ah, no, cal, y eso es lo bueno ahora, hoy en día, sí, eso es buenísimo Me voy a lanzar de alcalde ¿De alcalde? De abajo, de Achupallas No más No más, ¿ahá? Ah, bueno, oiga, y veanme pues de concejal Eso era lo que le iba a proponer a usted Claro, porque yo lo he seguido a todo lado Claro, usted, concejal de allá de Achupallas, ¿se imagina? Oye, ahí sí nos la echamos Claro, hoy nos las echamos ¿Pero qué va a proponer, pues? No, pues vea, yo tengo unas propuestas buenas, le cuento Que ganemos Uy, calle La primera propuesta es que ganemos Claro, qué bien, oiga Oiga, no, vean, oiga, voy a mandar a hacerles un puente allá abajo en la huecada ¿Qué falta? ¿Qué hacen? Sí, esas chiquillas de rosa pamba De rosa pamba, de sabertura Las pasamos nomás por el puente Allá hay unas monas, qué lindas, oiga Sí, qué bonitas Color pelo en mi cocha Ajá, lindísimas Ahí sí nos la echamos Pensando en ellas para traerlas a bailar para captar Claro, claro, claro Oiga, claro, eso me voy a mandar a ver Los bingos Bingo millonario Claro Uy, qué bien Bingo bailables Traguito también gratis, vea Oiga, usted que tanto le gusta Chapil Los serviditos Trago fino nomás Chichita, claro Qué rico Usted que tanto le gusta Eso no la echamos Uy, ahí sí está bueno Vea, compañero Ajá Ya los borrachos, pues los vamos a mandar a carnetizar también ¿Cierto? Claro, borrachos Seguridad social Seguridad social Seguro Ah, qué bueno Usted sabe que toda fiesta y todo pueblo, el borracho es el que le pone el alma Claro, el borracho es donde usted Entonces pensando en ellos Donde usted vaya el borracho es el punto de referencia Ellos son la alegría La alegría del pueblo, claro Qué bueno que haya pensado usted en el borracho Yo sí escuché de un candidato que está apunteando a usted Claro, yo soy Claro, no, así va a ganar la alcaldía, se la gana, se sobra Espera, que eso nos va a ir bien Eso nos va a ir bien Bueno, ¿y qué más va a hacer? En cuanto al deporte también Deporte Deporte, claro, voy a hacer campeonatos de chaza Uy, qué bueno A usted que también le gusta jugar chazita Claro, uno ahí sí, vea Para que endure Hace deporte y la mano la endura Qué bueno Yo sí lo felicito Cuspe Cuspe Trompo Trompo Las bolas Las bolas Ah, no Competencia de encostalado Eso sí son deportes, ¿de cierto? Claro Claro Son buenos deportes Ah, bueno, ahí sí, entonces sí vamos a ganar, oiga Claro, oiga, y en cuanto a la salud A la salud, a ver qué va a poner Sí, eso ya voy a mandar a recoger eso que siempre hace Taminofén Sí Que le duele a uno la rabadilla que hace Taminofén Cualquier cosa No, los médicos tanto tiempo estudiando y eso va a ello Voy a mandarlos a recoger a toditicos, esos doctores también, sí A uno ni lo ven, vea Ni uno ni lo ven Solo en el computador ni lo ven Y al final le dan a Taminofén Ajá, ahora ahí en el hospital los voy a poner a los Juanitos Los va a sacar usted a los médicos A los va a poner a los Juanitos A los Juanitos Qué bueno Claro Y si de pronto no se quebrara el codo, las rodillas A don Raymundo, el que cura de mal aire, de mal viento, él es bueno también No, usted se la va a chavar Trabajo para la salud, lo que va a ver Eso es lo que va a ver, oiga Ahí le recomiendo, pues, a mi tía Y su tía, ¿y ella qué sabía hacer? Su tía Dolores ¿Tía Dolores? Ajá, ella sabe hacer las aguas, pues, de malva, la aguas de ruda, ruda, malvolorosa Saba la barriga Claro De todo, ella es la propia No, con ella usted queda bien Con ella sí es, y quedaba, se queda bien Con todas esas propuestas, y usted va apunteando en las encuestas Claro, sí No, eso ahora se cuenta nomás Seguro, vea, va a ver traguito Va a ver chiquillas Va a ver salud de la buena Buena salud, buen deporte Claro No, 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 usted ya se la llevó, oiga Ajá Ya lo felicito, usted va a ser alcalde Y yo concejal, ¿no? Usted concejal Oiga, oiga, vea Ajá Escucho como un ruido como raro, oiga ¿Qué? Vamos a escuchar, a ver Como una corneta, ¿no? Así un poquito, así como una corneta, a ver Pareciera que fuera un carro escalera Que viene recogiendo Por allá, sí, a ver, ¿no? Sí, ¿no? O por allá, a ver, veamos, vean Por allá, por allá parece Por allá, por allá, por allá Por allá, por allá Se me hizo tarde por estar soñando tonteras Mientras, el turno